muy buenas a todos estamos con un nuevo vídeo soy maxi estamos aquí con slender de arriba esta serie que dejé hace mucho tiempo que estoy retomando creo que la dejé de subir voy a agarrar trompado como verán ahora se ve mucho mejor, esta re fluido ya se por donde hay que ir y vamos a ver si logro agarrar las notas pero que si, tengo que agarrar las notas y ya vienen que yo no se me voy a agarrar las notas pero bueno, vamos a intentarlo yo en este vídeo intentarlo por lo menos una o dos veces depende de si queda muy largo el vídeo una sola vez si queda corto, no existe ir ahí e intentarlo a ver si lo logro si lo logro es genial avanzando avanzando mejor si, si, va parece que habia una misa secreta de acá no estoy seguro no puedo meterlo en el agua no me cae lo que corre el personaje, miren les parece todo una corrida yo sigo en el hermano así en un bosque así todo en el sur no me da las patas para correr o sea corro 400 mil millones de veces para rápido que te vitamina si si se los trae que es maxi no me acuerdo si había unos primeros veces que si vae hola no te escuchan te escuchan pero que carajo oh what the fuck hola me cae en tu madre me asusto se me puso la piel de gallina ya se me estupide más que si huerto yo soy mi oso porque puedo hacer esto dije si que sabía donde ir no me dan casi no sabía donde ir o sea me acuerdo donde es el lugar pero no me acuerdo como encontrarlo ahí tiene un rejado unas rejas entras y empieza el fuego esta es la introducción ya es reja mi que es el bar ven no puedo correr así a ver vamos bien caminados pero no es por aquí de acá vengo a ver se ríe a ver a ver si lo ves así una vez diseñado en la mierda voy a jugar el capítulo acá y lo corto con todo y no se va me la va de vuelta con todo lo largo igual ya tengo otra serie de terror en el canal no se pica que voy a dejarla de vuelta pero tenemos ahí y cuatro y después de eso bueno después llega algo también bien Fiza Freddy lo dejé de subir porque miré en visitas y vi que estaban las cinco noches y a la noche cinco la Fiza Freddy dos y opción New Game y a la mierda la noche cinco la Fiza Freddy uno podía seguir pero no Fiza Freddy cuatro ya saben como me fue y Fiza Freddy tres también voy a seguirlo pero no lo hice simplemente eso en fin a ver vamos así a ver así bueno a ver si yo por acá alto giro eh bien bien hola hola esto lo puedo abrir esto ayúdenme nada bien nada bien y acá arranca un jugador vamos vamos no mejor no si esta rama esto me gusta más ¿te voy a montarla? me gusta no a ver primero ¿cifo que una nota? no ¿sí? no no puede que salga? mira y acá enter ya vamos a ver no yo lo estoy sintiendo puede que camino este me recuerda mucho de que jugo yo muy parecido yo tengo el volumen a todos lo tengo todo todo son 8 páginas no tengo idea donde están a mi no te va a estar las estructuras que llaman la atención se están viendo los controles y al día dije me voy a ser un de allá claro vale no hay ni un momento que corre corre yo me estoy siguiendo yo me estoy siguiendo no te voy a ver donde esta la carta ufff tengo lugares estúpidos pero corre nada 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 acá no hay ninguna parte no hay no hay todo va a estar bien si 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 me voy a hacer un agentecito y bueno y voy a agafar las caras que me enseñan voy a hacer salir toda la vida estoy corriendo no me puedo atapar ah y yo volví mal igual me cae en todo soy malig me voy a correr maldito imbécil ay no 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 el escupido aca de bebe mira quien logró eso eh nadie que quieras a ver mientras no aparezca estamos todo bien a ver nooo nooo voy a irme al mismo lugar por acá me acabo de decir es por acá nooo estoy dando vueltas llécolas hay que abrir una carta por acá se me mueve dentro no 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 vamos a salir a ver otra vez sin auto no 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 Bien. Hay que aclarar que yo no soy bueno con este grado. Todo lo está haciendo bastante bien. Cuatro, cuatro, por acá. Hay una. Cuatro. Bien, bien, bien. Después de todo veo que me te salga hasta ahorita. Pongo a botar luego a... Bien. Tendría abajo, me cae todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro. Me ha caído otra. Bueno. Vamos a dejarlo acá. Después de todo el video, si se ha seguido, si le escriben un buen like. Díganme si creen que lo voy a lograr. Dejen en los comentarios y lo averiguaremos en el próximo gameplay. Un chau a todos. Y adiós.